Sí, por favor. Voy a tener que mochar ese pedazo ahí. ¿Talsa? Sí. Ahí está. Vamos a ver si están buenos, eh. Vamos a ver. Son los tacos de nuestro amigo. Y de Raulito, ¿verdad? Sí, también. También de Raulito. Oye, Manny, ¿y a ti te gusta vender tacos? Sí. ¿Te gusta vender tacos? Oye, ¿tú qué le podrías decir a nuestra gente acerca de los tacos estos? Pues que la verdad estos son tacos muy buenos, son de cabeza. Cabeza y pastilla. Cabeza y pastilla. Ajá. A ver, están buenos, eh. Esa luz está muy encandelosa. Veo que sí están buenos, eh. Manny, yo te pedí cinco, eh. Y nomás me diste cuatro. ¿Me estás dando una bonos, o qué? Una bonos. Ahora preparamos el otro. Chequen el zoom que tiene este celular, eh. Le voy a sacar ahí la retina al ojo de la maceta, eh. Chequen, eh. Dice nada más. Raulito, como que no cree, ¿verdad? Que sí. A saber, Raulito, cuando ves el video. Fíjate, eh. Ahí va, ahí va. Ahí va el ojo. Llevan tres de maceta con dos de venga, ¿verdad? Sí. ¿Ya lo vieron? Vean, desculpar, que se ve un poquito empañoso, ¿saben por qué? Por la luz que proyecta la lámpara. La luz blanca es de las más malditas para las fotografías. Ya les digo. A ver, vamos a ver el taco que están preparando ahí, Manny. Ahí está. Con cebollita, con cilantro, que es lo normal, eh. Y salsa de tomate. Tomatillo, pues. Tomatillo. Lo ideal es usar tomate, pues, milpero, pero es muy escaso. Por eso se pone tomate de ese de gordo, pues, que le llaman. Bueno, amigos, que me quiero decirles que se vengan, pues. Manny aquí los atiende con sus tacos que están riquísimos. De veras, en buena onda. Se los digo para que se vengan. Ahí están. Manny, gracias. Gracias a usted. A ver, hijo, despidete. Ándale, ándale. Ándale. Como que no quiere despedirse. Es que me esperaba. Me estaba diciendo hace rato que estaba viendo el canal y que hay buenos contenidos. Gracias, hermano. Gracias, Raulito. Pero no te me chives, por favor. Dile, ¡Venga, se los tacos de maceto! Vengan a los tacos. Yo, eh, Manny. Arre. Y de Raulito. De Raulito. Pero diles dónde es, pues. Estamos a la calle Morelos. A la calle Morelos. Cerca del Super Max. Cerca del Super Max. También nos pueden ubicar por el centro de la Divina Providencia. O por las tortillerías de la caña. Aquí preguntan por Manny. Cualquier gente les dice, ¿no? Arre, pues. Gracias. Gracias, hijo. Suscríbanse. 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 Y veas el... Y veas el videíto, ¿eh? Sí. Bueno, después venimos. Bueno. Vamos a continuar, pues, con nuestros tacos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué valor es tuyo? Manny, dame otro taco acá, mi amigo. No es justo que se quede con hambre. No es justo. No, no. Dale otro. Dame otro. Dale otro. Ah, dice que ya se llenó. Ah, ¿tú qué crees? ¿Se lo comes, sí o no? ¿Lo nos amamos o no? Sí, tú dás, dáselo. ¿Y eso? Sí. Aquí le dan pan que llore, digo. Aquí le dan taco que llore. Mira. Por más. ¿Qué es esto? No, que no tronabas pistola. Ahorita tú. Hey, dale otro, dale otro. Dale otro. ¿Tú qué crees? ¿Qué es el loco? ¿Qué es el loco? Mira, Manny. Sírvele otro, por favor. ¿Le damos otro? Sírvele otro, no más. No, es para que vean cómo. No, hombre, dice que cuando la perra es huevera, aunque le quemen el hocico. Digo, perdón. Qué grosero, ¿no? Ay, ¿para qué le haces bullying a Rafita? Pobrecito. Te calles, por favor. Tú come ya. Come, que para eso te traje. Ay, se me olvidaba algo. Un día del año te voy a cortar una flor de tu jardín. ¿Verdad? Manny, échaselo, por favor. Y una vez, porque ya me está acá reclamando, que nomás le prometo, que promete, sí promete, sí nada. Así, nomás. Sí, está bien, bueno, sé lo que sea cada quien ve. Garantizado. ¿Cómo están? Que se vengan a comprar. Ya mi amigo Rafita lleva cuántos? Ya, ya, como 20. Mira amigo, ¿qué te parece que si te gustan los tacos de la cabeza y te vienes a tangas, apoyas aquí a Manny y a Raulito, y nosotros les vamos a apoyar vendiendo los mejores tacos de cabeza de tangas. Garantizado. ¿Sale? Si te gustó el videíto, ya sabes que aquí no hay perreo, aquí no hay inventadas de madre, aquí no hay bullying, aquí no hay nada, aquí hay pura cultura. ¿Estás ahí? Sí. Nuestra cultura desde lo cotidiano, antojitos, desde tangasícuaro, un fuerte abrazo. Gracias. Cotidiano, trueno de tu venano, cotidiano de feis. Adiós.